Vamos a explicar el tema de los carbohidratos, el tema de los carbohidratos. Los carbohidratos que tienen su fórmula química es CH2OH, entonces esta es la fórmula química de los carbohidratos y vamos a explicar esta fórmula. Bueno, vemos primeramente C, cuando nosotros vemos esta fórmula, de una vez relacionamos esta fórmula con carbohidratos, porque es la fórmula química de los carbohidratos. Y tenemos aquí el primer elemento que es C, y este primer elemento quiere decir carbono, este primer elemento quiere decir carbono, la C. Y luego tenemos también, luego tenemos también lo que es aquí la H2H, y tenemos la H, quiere decir esto, hidrógeno. Y también tenemos aquí lo que es la O, que quiere decir oxígeno. Entonces, esto es muy importante conocerlo, porque H2O, esto que ven aquí, H2O, quiere decir agua. Entonces, cuando vemos esta fórmula, vemos CH2OH, quiere decir que los carbohidratos nos ayudan a almacenar agua en nuestro organismo. Pero interesantemente, contienen carbono, C, y este elemento es muy importante, y vamos a estar hablando acerca de él, porque en este estudio, usted va a aprender con lujo de detalles sobre los carbohidratos. Entonces, tenemos el carbono en mayor cantidad en los carbohidratos, y tenemos el oxígeno, que es energía, en menor cantidad. Pero interesantemente, tenemos también hidrógeno, y tenemos obviamente la fórmula de H2O, que es agua, que contiene los carbohidratos. Y entonces, cuando vamos a ver más adelante los tipos de carbohidratos, vamos a ver cuáles contienen más agua, y cuáles contienen menos agua. Entonces, ahí vamos a nombrar los tipos de carbohidratos, y vamos a nombrar también de esos tipos de carbohidratos, por ejemplo, vamos a nombrar manzana, o pan, etcétera, etcétera, y entonces vamos nosotros a aprender, a relacionar los tipos de carbohidratos y sus clasificaciones. Bien, entonces, vamos a borrar aquí, Y, como ya les mencioné, o le delimité la fórmula química de los carbohidratos, vamos a poner la fórmula química de los carbohidratos como título. Porque los carbohidratos son biomoléculas. Entonces, tenemos, para que aprendamos, tenemos C, primer elemento. Tenemos H, tenemos O, y tenemos H. Esto es igual a carbohidratos. Estamos hablando de los carbohidratos que son biomoléculas. Bio, bio viene de vida, ¿verdad? Biomoléculas. Son biomoléculas. Estas biomoléculas se tratan en nuestro cuerpo, ayudan a lo que es el proceso de construcción. Y este es un tema muy amplio, el tema de los carbohidratos, y además es un tema muy importante, por eso lo estamos explicando en detalles. Los carbohidratos, se hace a veces el término o el uso del nombre de una forma incorrecta y luego se satanizan. Pero los carbohidratos, interesantemente, es un producto que podemos obtener de la naturaleza que el Señor nos ha regalado. Pero debemos saber utilizarlo. Puedes contactarte a nuestro número de WhatsApp, signo más, 502-58-69-4146. Licenciada Natalia de Martín, para servirle.